¿Se acuerdan que habíamos visto a Lalo Santamarina, que ya estaba bien cachetoncito en la telenovela? Tuvo que bajar de peso y su esposa Mayrin es quien dice, según él, que lo está disfrutando. Vamos a ver. Más enamorados que nunca, Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina nos revelaron su secreto para mantener la llama del amor encendida. Nada hace falta estar con el marido un ratito. Venjamos a los niños y nos salimos nosotros. Exacto, ya. Sí, no, no, porque ya hay tantos chamacos que ya de repente dicen, ya, ya, párenle, ¿no? Ya también ahorita echamos aquí la polilla, pues ya es polilla. Tenemos que echar la polilla, pero bueno, bueno, de mi parte, obviamente de mi mujer no. ¿Hay una fórmula para hacer eso o no? ¿Para echar polilla? No, 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 yo me refería para estar en el tiempo. No, no, no. Como los españoles dicen que echan polvo, ¿no? Ah, caray. ¿Para echar polvo también? Ah, caray, este. Ah, para echar polvo. Sí levantamos polvo, ¿eh? Sí, todavía, todavía, sí, sí. Ya estamos muy, bueno, estoy, perdón, mi amor, estoy muy correteado, pero sí, sí levantamos polvo todavía. Eduardo también respondió a la nueva figura más fit que luce. Qué bonito piropo, muchas gracias, ¿no? Pues es el negro, yo creo, sin algo. No, no, yo creo que sí. Muchas gracias, gracias, gracias. Pues hay que cerrar el pico nada más, eso es todo. No hay gran fórmula. Porque la dieta del kiwi, pues ya la sabemos todos, ¿no? Ya que hay que comer de todos menos kiwi, pero no, ya no, esa ya no aplica, a cierta edad ya no es buena, ya no es recomendable. Pero a Mayre la vemos muy, muy sonriente. Pues dicen que eso no se oculta, ¿verdad? Exacto, como dicen, el amor y el dinero no se puede ocultar. Sabes que soy súper saludable y dicen que cuando está uno bien atendido está saludable, entonces yo me veo muy chapeada. Por otro lado, la bella mexicana nos compartió cómo van las grabaciones del programa Vecinos, ahora que Polo Ortín y Octavio Cañan no están. Sí, mi Polito, Octavito, y ellos ahí están y siempre están presentes dentro del set. Elías es una persona muy generosa, Elías Solorio es de los productores más amigos, más empateados. Siempre está pendiente de todos y por supuesto que Polito siempre, si ustedes ven los capítulos, Polito está presente en cada capítulo con el osito, el casco. O sea, siempre está haciendo algo para que estén presentes. Atavito no va a ser la excepción, siempre va a estar presente porque son parte fundamental de vecinos. Entonces, bueno, pues ahí estamos todos. Para Chismo en Vivo, soy Pamela Bastia. Qué triste, ¿no? Cuántas bajas en el espectáculo, ¿eh? Oye, ¿y sabes qué vi ayer en redes sociales? Que Octavio Caña veía a Pepe Sofis. Pasamos un video exactamente en nuestras redes sociales donde se ve ahí Octavio, pero muerto de la risa. Creo que estaba... Ay, ya no me acuerdo cuál era el episodio. Bueno, porque no. Pero se ve ahí en su cama. ¿Por qué no? Claro. Pero qué bárbaro, ¿no? Vecinos quedan... Tiene dos bajas. Bueno, pero... Oye, pero fíjate, aparte, antes de que presentes la otra, cómo es bien famosa esta pareja. Porque hay que recordar que tuvieron un éxito impresionante. Ella como la protagonista de la novela Si nos dejan, que es la que antes era Mirada de Mujer. Mirada de Mujer. Y Lalo salía de malo con La Desalmada. Con Livia Brito. Las dos novelas le fue bien. Qué raro que volvieron a tener un poco de éxito las novelas. Porque la verdad que la gente ya no mira series, ¿no? Pero novelas... Le ha ido bien a Televisa con estas novelas. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle... Like. Bombas exclusivas. La farándula, la brújula del espectáculo está aquí. Completica. ¡Vamos! ¡Vamos!